Estés donde estés, ingresá www.santaluciadigital.com El portal más leído de Santa Lucía y la región Bueno, buenas noches Bueno, noche de recorrida, noche de jueves Estuvimos primero en el paraje La Loma Con vecinos del paraje La Loma Viendo por la problemática de un camino que se comenzó a arreglar Luego estuvimos en el barrio La Estancia Con otro grupo importante de vecinos También comentándonos toda la problemática Del tema de desagüe y del tema de calle e iluminación Y bueno, concluimos esta noche acá en el barrio Esperanza Con un grupo importante de vecinos del barrio Que se acercaron a escuchar nuestra propuesta Y que bueno, un intercambio de opiniones y de pedidos Y de explicándole un poco al vecino también nuestros proyectos Realmente muy satisfechos, muy contentos Por el afecto que siempre hemos recibido en todo este recorrido Estamos en la recorrida de todos los días A través de la candidatura de Norberto Villordo Acompañando a nuestro candidato a intendente En cada sector y en cada lugar de nuestra ciudadanía Con el acompañamiento de toda la gente Hoy nos tocó estar en este barrio En la familia Gómez Así que venimos recorriendo cada barrio de Santa Lucía Y llevando una satisfacción inmensa En el acompañamiento que tenemos día a día A través de los vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!